¡Vamos al cuarto evento de la tarde! Distancia corta, 1.100 metros. Fuera de posición, Discret U. Número 3 en el paño también, La Militante. La Militante pagando 32 de favorita. También es favorita en la banca de segunda. Encantador está pagando 60, pagando 100, Discret U. y pagando 120, One Patrio. Lady Mirka, recibiendo el apoyo mínimo en la banca de primera. Trabajan con Discret U. Tres parafreneros auxiliando. Entró ya el buque insignia del estalo de Rubio. Discret U. Por esta afuera de posición, La Militante. Sigue 3 por 5 en la proporción. Es favorita a Ambre en la banca de segunda. Cuarta prueba, carrera que inicia la jugada del pool de tres tradicional de cuarta, quinta y sexta. Acercando a la Militante, entró ya a su posición. Padra por completo. Preparados para la salida. Afuera de posición, Héctor Hernández. Inete de la Militante. Va a montar ahora. Bueno, desmonta de nuevo. Movimiento de la Militante. Monta Hernández. Preparados para la salida. 1.100 metros. La distancia. Listo. Y están en competencia. Los participantes. La Militante. Tomando el control del evento. La lucha por la segunda posición. Adentro, Juan Patio. Domina por el pescuezo. A Discret U. Humor que corre en el tercero. A tres cuerpos y medio. En el cuarto lugar está Encantador. Paso a coste de los 800 metros. La Militante. Cuerpo y cuarto. Su ventaja. Juan Patio está adentro para el segundo lugar. A medio cuerpo afuera. Discret U. Humor en el tercero. Se mantiene a tres cuerpos en el último lugar. Encantador. Faltan 500 metros para la meta. Y la Militante. Ampliado ventaja. Cuatro cuerpos. La lucha se mantiene. Segunda posición con Juan Patio. El ejemplar de Discret U. Humor y afuera. Encantador. En la recta final. La Militante. Domina cuatro cuerpos. Su ventaja. Encantador ahora. Paso a ocupar el segundo lugar. Discret U. Humor queda en el tercero. Faltan 125 metros para la meta. Paso firme de la Militante. Con cuatro cuerpos al frente. La Militante de punta a punta. Con Héctor Hernández. Gana por cuatro cuerpos. Encantador. Segundo. Discret U. Humor tercero. Cuarto. Juan Patio. Glor y la alegría para la quinta posición. Y de forma consecutiva para Lady Mirka. Y en el triunfo en este cuarto evento para La Militante. La Pupila del Establo San Antonio. Entrenada por Juan Jiménez. Y en la silla la eterna sensación. Héctor Hernández. Consiguiendo su victoria de la tarde. Cuando el evento se declare bueno y válido. Aquí está la Militante de punta a punta a punta desde la salida y hasta la meta. Marcando tiempo de 1-6-2 para la distancia de 1-100 metros y terminando con paso firme. Tal cual como se llamaba Robert, la victoria de la Militante de punta a punta uniendo la salida con la llegada. Gran conducción no se esperaba menos de la eterna sensación Héctor Hernández. Encantador avanzó para buscar la segunda colocación. Ahí regresa La Militante que consigue su tercera victoria en la presente temporada 2019. El 4, La Militante cerró como la principal favorita Robert. Si en proporción de 3 por 5 tendrá pago mínimo de 32 pesos cuando el evento se declare bueno y válido. La Militante está llegando a cuando entró a la recta final que Héctor Hernández le exigió. Respondió con mucha fortaleza. 4-5-3-2. Orden extraoficial de esta cuarta carrera con la victoria de la Militante. Está llegando a haciéndolo muy bien y siempre que va a esta distancia luce de maravillas. Es su tercera victoria del año cuando... ...cuando... ...cuando...